...médicos con muchas otras especialidades, incluso psiquiatras, tuvieron que prestar servicio en la atención de pacientes COVID en el contexto de la institución hospitalaria. Pasemos a la otra. Bueno, para repasar, digamos, uno de los conceptos que hemos trabajado en la investigación es el de burnout y hemos tomado la escala, la definición y la escala que utiliza Maslash para el burnout. Lo define como un síndrome tridimensional compuesto de variables. Una variable es actitudinal, como la despersonalización, el distanciamiento afectivo, irritabilidad, la tensión selectiva, la ironía. La otra variable es emocional, los síntomas son el agotamiento físico, el cansancio, de factibilidad física y psíquica, la sensación de no poder dar más de sí mismo a los demás. Y finalmente, la variable cognitivo-actitudinal, que tiene que ver con una baja realización personal, con sentimiento de pérdida de prestigio o de reconocimiento social en el contexto laboral. Lo que realizamos primero en la investigación es medir los niveles de burnout de los profesionales afectados a la tarea de la obtención COVID y los resultados que se arrojaron, ahora pasamos a la hipótesis, pero nuestra hipótesis era que los niveles de burnout iban a ser altos, precisamente, esos resultados, que también los asociamos con síntomas de depresión, de ansiedad y de insomnio, los relacionamos con las estrategias que fue implementando la institución hospitalaria en un intento de disminuir, digamos, el burnout de los profesionales, en un intento de llevar a cabo medidas protectoras para los profesionales. Entonces, por eso es que hacemos esa relación y queríamos destacar que al momento no se han realizado estudios que permitan determinar esa relación entre las estrategias tomadas por las instituciones para ayudar a los profesionales que se desempeñaban en esa tarea y el síndrome de burnout. Bueno, como decíamos, nuestra hipótesis es esta, que parece ahí, que consideramos que el canal de burnout de los profesionales de salud como en un hospital, en un tercer nivel de complejidad, abocados a la tarea de atención de pacientes COVID, y va a ser alto, y también los niveles de ansiedad, depresión y insomnio. Y bueno, la revisión post-sport es la que comentábamos, de revisar esos niveles en relación a las medidas tomadas por la institución. Respecto de la metodología, es un estudio corte, transversal, observacional y descriptivo. Los datos se recolectaron confeccionando una respuesta autodirigida, que incluyó el inventario burnout de Maslash, la escala de estrés, ansiedad y depresión, en el DAS 21, y la escala de insomnio de TENAS-AIS. Hicimos un análisis cualitativo de los datos, de la información recolectada y el análisis post-op, que es sobre el efecto que tuvieron, puntualmente nos detuvimos, el efecto que tuvo. Los ciclos de trabajo, 14 días por 14 días, una de las estrategias implementadas por la institución jueza, que los profesionales médicos trabajaran 14 días de corrido, en la atención de los pacientes COVID, y los otros 14 días descansaran de los. En primera instancia fue una medida epidemiológica, y luego se creyó que podía ser una medida que contribuyera a disminuir el nivel de desgaste de los profesionales. Y otra de las variables que tomamos fue el movimiento que hubo de profesionales entre servicios y los tipos de asistencia. Bueno, la muestra son 102 profesionales de la salud, incluidos médicos residentes, durante el primer pico de la pandemia COVID, en un hospital de tercer nivel de complejidad, la provincia de Mendoza, que es puntualmente de la obra social de privado. La escala de Bernal, esas tres dimensiones que tiene, si son muy graves, si me dan algunas de ellas, ya que eran muy graves, ya habilita a establecer que tiene un Bernal, es decir, a contar el resultado de las otras dos. Eso es un funcionamiento, son como tener sus cargas independientes, en cierto sentido, claramente se afectan como uno, pero a veces hay varias situaciones en las que había una afectación dura. Tuvimos que tomar una decisión sobre qué tipo de Bernal íbamos a estudiar, porque cuando nos regresamos a aplicar, prácticamente el 100% de población daba con puntaje para Bernal, y tranquilamente entonces nos dedicamos al Bernal severo, al rendimiento del Bernal severo, solo al severo, para describir las distribuciones y las relaciones con los otros factores. Entonces, un 62,7% con un agotamiento emocional severo, en la escala de agotamiento emocional, en la escala de despersonalización, en el rango severo, el 34% con una alteración de la organización personal de trabajo, que era en otra escala, y en general, el 7,8% se manejaba con este Bernal total severo. Nosotros después de eso, si quieren nos damos la pregunta, también hicimos otro tipo de valoración que nos pareció muy competente, haciendo otra clasificación según cuántas escalas estaban afectadas en un nivel de severidad, poniéndolo como 1 o 2 citas. Y fue interesante porque se relacionó también con los factores. Lo que les queríamos comentar es lo que decía el licenciado, con respecto al ritmo laboral, este tema del 14x14, que teóricamente era protector, iba a mencionar como un factor protector, en el no funciona como tal, dando siempre, con prácticas en muchas de las distancias por debajo, el trabajo continuo que resulta en el 14x12. Había otra versión del trabajo, que era el 14x7, que puntó mucho más alto, pero ninguno de las propuestas funcionó como factor protector. En el 14x7, en el 14 días trabajando en 7 descanso, en el 14x14, en el 21x7, que era el 9, en el 21 días trabajando en 7 descanso. Gracias. Gracias.